el coche amigos como ven el nuevo ibiza fr 1.0 litros un automóvil que es muy difícil encontrar para empezar llegaron contadas unidades aquí a los distribuidores y pues bueno este es el ejemplar así es como se ve este modelo acabo de encender las luces si estabas buscando el fr turbo bueno pues para las personas que supieron esperar para meter pedido etcétera porque así como tiene mucho hater este vehículo también hay muchas personas que les gusta calaveras en led en la parte de aquí abajo tiene más luces el diseño que tiene este carro el color rojo no sé en cuántos colores haya llegado esta versión efe pero la verdad es que en cualquiera se ve muy bien así se ven los interiores tiene todavía los plásticos de traslado los cambios que tiene este auto bueno pues los asientos son una combinación esto es piel costuras en color rojo y en la parte del medio le pusieron alcántara algo así como gamusa ese diseño me gusta también parte del asiento viene todo eso forrado en alcántara se ve en la parte del tablero bueno se ilumina muy padre la ventila del aire acondicionado circular esa solamente la mueves hacia arriba y hacia abajo luces automáticas el volante la dirección es muy suave controles izquierda y derecha para limitar tu velocidad el sistema auto start stop y los tres modos de manejo cargador inductivo inalámbrico que es el mismo que tiene el ibiza excellence dos puertos usb con entrada c aire acondicionado dual doble temperatura cuadro de instrumentos totalmente digital aquí se alcanzan a ver las vistas entonces para las personas que se van a llevar su sea tv cfr que padre por ustedes tienes que meter pedido meter trámite con anticipación porque pues así como fue una sorpresa que iba a llegar a esta versión se van a vender muy rápido los pedidos están formados hay unos que ya tienen algo de tiempo hay unos que todavía no así es como desactivó el start stop ya te diste cuenta y ahora va a aparecer aquí el logo que en la parte de arriba las luces son en leds luces de lectura con éste las apago con éste le muevo tiene un solo toque si lo detengo allí solamente lo controlo desde acá o también todo hasta el frente este carro también tiene sistema bits audio me doy cuenta que viene con los rines de la versión fr 1.6 litros estos no tuvieron cambio ahí se ve su línea aerodinámica en la carrocería el puerto de la iluminación ambiental es en color rojo no que es el color predominante de esta versión pues bueno este carro déjenme salvo para que por ahí termine este vídeo muchachos y pocas unidades como les comento son las que van a llegar fue muy controversial por el precio en el que está manda mensaje directo porque por ahí puede quedar uno que otro rezagado uno que otro perdido mandar el trámite así como te comuniques conmigo mandar el trámite documentación completa porque los pedidos bueno hay mercado para todo tipo de autos vamos a ver la cajuela que tengan un buen día pasen se la bien y hasta luego